Cuando yo llego a este centro, decido hacer una actividad que pueda ser interactiva con porfolios, pegatinas, pinturas, pongo a todas las niñas a pintar en el suelo y en un momento cuando estoy en esta, se me acerca una niña y me dice hola, mi nombre es Soctir, yo me llamo Marian, ¿te puedo contar mi historia? claro, cuéntamela, yo por entonces he hablado un poco de Kmer, el idioma de allí, ahora mi circunvolución del cerebro se debe haber borrado porque no recuerdo nada, y entre el inglés de ella y el mío pues algo nos pudimos entender, y os voy a contar su historia ella fue llevada por su abuela, ya vivía con su abuela a un americano que vivía en muchos negocios en Tailandia, en Vietnam, en Camboya, textil bueno, que os voy a contar que no sepan y entonces un empresario americano se había instalado en Camboya mucha gente, mucha gente pobre, llevaba a sus hijos para que estuvieran en los jardines para que cocinaran, para que limpiaran la casa y la abuela de esta niña la llevó a la casa y le dijo lava, plancha, lo que te pidan y le dieron dos y estuvo allí, a cabo de dos semanas el empresario este llama a la niña por la noche la niña por supuesto no sabía ni lo que era eso, ni lo entendía y se rompió por dentro y una noche, y otra, y otra, y otra pero una mañana se levantó y dijo yo me voy de aquí, yo no puedo seguir aquí ¿dónde voy? si mi abuela es la que me ha traído aquí no puedo volver a casa y se acordó que cuando era pequeña había un señor de indio que iba por el barrio de ella que era muy pobre y le repartía arroz y que al igual que por jugar le había seguido y sabía dónde vivía saltó de la casa se fue a ver a este señor cuando llegó a la casa le llamó a la puerta y le abrió un señor y ella le contó su historia mientras ella me la está narrando a mí me dice ¿do you know catolic? ¿conoces lo católico? que ten en cuenta que en Camboya hay un 0,3% de católicos entonces le digo yo mi catolic era lo último que me esperaba de la historia y me dice era un misionero católico entonces este señor le dijo yo no te puedo tener aquí yo aquí no te puedes quedar porque yo te tengo que buscar un sitio pero hasta que te lo encuentres tengo una casita cerca de aquí te instalas ahí a la mañana siguiente el misionero fue a buscarle y le llevó a una capilla y según la niña me cuenta entró en una capilla y se encontró con un señor con los brazos en cruz abiertos que estaba en un trozo de madera y le dijo al misionero ¿quién es este? le dijo se llama Jesús y dice ¿qué hace ahí? dice los suyos le entregaron y le mataron dice igual que a mí pero sin matarme los míos me entregaron al daño y al dolor y le dice esta niña al misionero ¿y qué hizo él? dice les perdonó el misionero se va y me cuenta la niña a mí niña de 12 años yo me quedé sentada allí no hay bancos es todo en esterillas y me quedé mirando la cara de ese señor que estaba allí con los brazos abiertos y le dije pues ayúdame a perdonar al americano todas las mañanas volvía y estaba una hora diciendo la misma frase ella sin saber que había empezado a rezar una mañana se levantó y cuando fue otra vez a la capilla corriendo porque era lo único que hacía se quedó mirando a ese señor con los brazos abiertos y dijo ya le he perdonado estoy libre y desde entonces me dijo ella yo pido por el americano que él es el que no es feliz yo me quedé pasmada con esta historia la última que me esperaba sobre todo que yo buscaba algo fuerte para poder ayudar a estas niñas y esta niña con 12 años me dijo lo nuestro solo se puede superar con el perdón lo único pues desde entonces yo mi consulta cualquier persona que viene a mi consulta yo le digo ¿hay alguien a que tengas que perdonar? ¿hay alguien a que todavía le tengas rencor? ¿le tiene rabia a alguien? y a los niños les hago una libreta con pautas de conducta y les digo a todos los niños aprender a perdonar ser el primero en perdonar no te lo quedes un corazón resentido no puede ser feliz la felicidad consiste en buena salud y mala memoria